Este es uno de los 56.000 profesionales que trabajan en los 22.000 establecimientos repartidos por toda España. Los farmacéuticos se han convertido en un ejército que realiza una labor asistencial de valor incalculable, pero también destacan por compromiso social y medioambiental. Lo demuestra este proyecto que ofrece educación sanitaria a presos de una cárcel. Al principio, cuando fui por primera vez al módulo 14, que es el módulo donde están los enfermos mentales, yo llegué con mi peso debajo del brazo, llegué con unos cuadernitos que todavía llevan ellos en los bolsillos y les expliqué que íbamos a hablar toda la semana de algún tema de salud. Es una de las iniciativas galardonadas en los terceros premios a la innovación social otorgados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En este diálogo, en Servimedia han expuesto otros reconocimientos, entre ellos este que conecta a municipios de Guipúzcoa. Las redes locales de salud engloban o hace que haya una comunicación y unas relaciones de confianza entre profesionales sociosanitarios y todos tienen el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de los pacientes y de los ciudadanos. Ahí lo que ponemos en marcha son protocolos, proyectos y acciones enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para cuidar el medio ambiente hay un programa de gestión de residuos químicos y biológicos que lleva funcionando 20 años. Ya está instalado en varias farmacias. El farmacéutico dispone de cuatro fechas anuales de recogida a través de la aplicación. Simplemente selecciona cuándo necesita recoger residuos y solicitar nuevos contenedores. El resto se hace cargo el colegio. Otro proyecto destacado en el País Vasco atiende la retirada de desechos como consecuencia de la formulación magistral de medicamentos. Se solicitan al colegio estos bidones, gracias a la distribución se envían esos bidones a la farmacia y en 15 días se recogen. Se han recogido ya como 20 toneladas de residuos químicos, que es una barbaridad. Todavía es más difícil organizar esto a gran escala. Lo saben bien en el Ramón y Cajal de Madrid, donde han implantado la farmacia hospitalaria verde. La segregación en el hospital, dentro del servicio de farmacia, es complicada. Aquí se nos juntan jeringas que se administran los pacientes en su domicilio, se nos juntan botes de medicamentos vacíos, todos los residuos que se generan a la hora de elaborar mezclas peligrosas o colirios. Los farmacéuticos quieren visibilizar su trabajo y esperan que todas estas ideas se repliquen. Además están trabajando en combatir la violencia de género y la soledad no deseada. Este es su último reto. Tenemos una campaña muy importante que es Cada Minuto Cuenta. Por un lado, la importancia de denunciar esa desaparición como también la prevención, la prevención de esa desaparición. Esas personas que a lo mejor tienen un deterioro cognitivo y se puede prevenir esa desaparición y poderles tener un poco localizados. Porque al final en las farmacias sabemos o vemos y en muchísimas conocemos a todo el mundo por su nombre, apellido o incluso moto.